El pasado fin de semana, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Atotonilco de Tula, en coordinación con CEMEX Planta Atotonilco, llevaron a cabo el cierre de capacitación de brigadas internas de la Escuela Primaria Justo Sierra de la comunidad de Vito, contando con la participación de personal docente, padres de familia y alumnos, quienes a su vez realizaron un simulacro de protocolos y procedimientos dentro de las instalaciones, esto como parte del programa Comunidades Resilentes. Cabe destacar que de igual manera se hizo la donación de equipos portátiles contra incendio y señalización para que la escuela esté preparada para atender algún tipo de agente perturbador y a su vez la concientización de generar cultura de protección civil dentro de su institución.